La Casa de Altos Estudios es la que reciba junto con nuestra ciudad de Río Cuarto a estos representantes de Latinoamérica. Tuve la oportunidad ayer de compartir con ellos una charla amigable respecto a lo que son sobre todo las jornadas de capacitación, de innovación, de desarrollo de gestiones locales, provinciales, nacionales y sobre todo en políticas que nosotros desde el primer día decidimos asumir junto con nuestro secretario de Economía que forma parte de esta red para implementar políticas que permitan la proximidad de los vecinos, la cercanía pero la apertura de información. Y en este sentido que hoy tengamos aquí en la universidad tan prestigiosos disertantes y representantes de distintos lugares de Sudamérica y también de Latinoamérica es sin duda responsable y por eso estoy presente aquí. ¿Pueden surgir proyectos conjuntos a partir de intercambiar experiencias? Bueno, de hecho muchos de los proyectos que nosotros pusimos en marcha en cuanto a portal de transparencia, proyectos que no existían en nuestras gestiones municipales por lo menos en la ciudad de Río Cuarto, en la apertura de datos, en lo que tiene que ver con Ciudadanos Digital, la incorporación de presupuesto participativo que en conjunto desarrollamos con la universidad, la universidad barrial, en políticas de eficientización y eliminar trabas burocráticas que muchas veces son las que impiden que los programas se puedan ejecutar con efectividad y eficiencia en la ciudad, representan la articulación con otros países, con otras provincias o con otros sectores que ayudan y mucho. Justamente nos mencionaba recién el Secretario de Economía que van a presentar la propuesta de presupuesto participativo que se está desarrollando de manera exitosa. Sí, es lo que hoy va a presentar el Secretario de Economía y que seguramente hemos incorporado además este año 2018 nuevos elementos, nuevos programas que tienen que ver con el voto de los jóvenes de 13 a 21 años, que los mismos jóvenes tengan un padrón especial para presentar sus proyectos y a su vez votarlos, pero también incorporar la posibilidad de no solamente el aporte de nuevos presupuestos, sino de premiar y favorecer a aquellos sectores de la ciudad que tengan mayor participación con más presupuesto. Es decir, toda una apuesta de lo que ya hoy es un programa exitoso que además está incorporado por ordenanza, ha sido aprobado por unanimidad por todos los bloques, es decir, como una política de Estado que esperemos que trascienda a nuestra gestión y que se incorporen todos los futuros intendentes que la pongan en marcha.